Hola, les habla la doctora Priscila Balmaceda Chávez, directora del Hospital San Vicente de Paúl. En relación a la situación que vivimos el día de hoy, quisiera informar que tenemos efectivamente desde hace unos días internado un niño de seis años con una condición médica respiratoria, el cual además de su condición respiratoria tiene una solicitud de intervención por trabajo social, por una situación social asociado también a la indicación de la vacuna anticovid. Ante esto, el día de hoy, esta dirección general recibió al padre del niño acompañado de un asesor legal, además de la diputada Shirley Díaz, y respetuosamente conversamos en relación a la situación y que debemos de esperar hasta que trabajo social nos indique que el niño tenga una condición de egreso. Ante esto, y a pesar de haberlos recibido, minutos después, lamentablemente, el hospital se vio afectado por un grupo de personas antivacunas que ingresaron de forma violenta hasta dentro del hospital. Agredieron a oficiales, agredieron a pacientes, agredieron hasta funcionarios y pusieron en riesgo a todos los que estaban dentro del hospital. Aparentemente, su intención era poder subir hasta el cuarto piso donde se encontraba el niño. Además de buscar a la trabajadora social que tenía el caso, para cuestionarle el abordaje que se estaba dando. Es por esto que realmente, sumamente sorprendidos de este movimiento, se activa el código que tenemos en el hospital de violencia y por lo tanto tuvimos que evacuar el hospital, suspender consultas, suspender citas de laboratorio y de rayos X, así como de farmacias, para poder resguardar la seguridad de nuestros pacientes. La fuerza pública nos acompañó durante el llamado que hicimos y fue así como se pudo controlar la situación. Lamentable, lamentamos mucho que se esté dando una situación de esta. Somos muy respetuosos de la opinión que pueda tener las personas, pero como centros de salud tiene que respetarse el abordaje que el personal médico y de salud le esté brindando a nuestros pacientes. Y no puede ser que actos como estos obliguen a tomar decisiones de egresar a pacientes. Queremos solicitar respeto ante el hospital y a cualquier centro de salud. Máximo que aquí tenemos que resguardar la seguridad de todos los pacientes que se encuentren internados.